Vamos a empezar, a seguir, a los 3 pesos, 5, 7, 8. Sí, es 5, 8. Ah, eso es igual. Adelante, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 8. Gracias.